Bueno, pues estamos con Jesús Gil, otro de los élites de esta prueba de la cantidad del norte, campeón de ultra, que se le puede pedir a esta prueba. ¿Qué te esperas? Bueno, pues me espero que va a ser muy exigente porque ya he hecho el recorrido con Anders y bueno, pues temperatura alta, mucha humedad, subidas y bajadas constantes y que se van a hacer a un ritmo muy alto porque el nivel va a ser altísimo. Corredores muy buenos los que ha traído Jairo, el organizador. Y bueno, también lo que espero que todos disfrutemos de un día de trail, pues un entorno espectacular. Sí, sí. Oye, ¿se puede seguir la estela de Anders y de Malik? Bueno, si les atamos o hacemos algo de eso, sí, si no va a ser complicado. Van a poner un ritmo muy alto y bueno, pues esperemos que flojen al final para poderlos coger y si no, pues mira, pues que disfrutemos todos y lo intentaremos hacer lo mejor posible. No sé si por alguna de las carreras que has hecho durante el año o durante otros años ¿hay alguna que se le parezca a este recorrido? Y si la has hecho, ¿cómo te ves en él? Pues realmente los recorridos en las islas son parecidos en el tema de la humedad y el calor. Entonces, bueno, pues todas las que he ido a Islas, Transgrancanaria, Madeira, Azores, pues sí se parecen en los recorridos. Y bueno, pues este lo que tiene es que se va a ir muy rápido. Hablando de rápido, ¿qué tiempo crees que vas a hacer? Bueno, intentaré llegar rápido. Yo creo que los primeros van a estar de 2.30, 2.40. Bueno, estaremos ahí en la meta a ver si debemos llegar primero y lo celebraremos. Mucha suerte, que disfrutes y que lo pases muy bien. Venga, y nos vemos todos el sábado. Gracias. Gracias.